Buenos días, segúnón, y bienvenidos a este nuevo webinar desde la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. Hoy tratamos el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Una información antes de dar paso a nuestra vicepresidenta, y es que, como el pacto será adaptado en los próximos días, la presentación de Andrés y de Bárbara no estará en la grabación. Bueno, con esto nos da la bienvenida institucional Ana Hoyo, vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera. Buenos días, segúnón, guste yieta, onguietorria, bestebe y nazárrako gobernoan Bruselán, duen, ordez, caritxak, eudopako, gai, ibrus, antola, turico, jardun, baldío, netara. Daki suene, se kimenonek, europa, náfarrara, urbin, lunairú, amabose, amue, bein, antolachen, oi, ditugun, formacio, sayo, envires. Pesta cuncha, sayo, agüetan, náfarroko, eragiei, intensa, xeis, kien, eudopako, gai, nagusia, llorachen, ditugun. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada organizada desde la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos, una iniciativa que trata de acercar Europa a Navarra. Una acción que se enmarca dentro de uno de los ejes del Plan de Acción Exterior, 21-24 de la Agencia General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, que dirijo eje que busca precisamente ese objetivo, acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. Tenemos un empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa. Esto nos hace, desde luego, potenciar la Delegación de Navarra en Bruselas, cuyo papel es fundamental, ya que monitoriza, explora y transmite de una manera sencilla la ingente cantidad de información que emana de esa capital. Por ello, nos satisface concluir en actos como el de hoy, una jornada en la que abordaremos un tema especialmente importante como es la nueva legislación europea sobre migraciones y asilo. El Pacto sobre Migración y Asilo es un paquete legislativo compuesto por cinco reglamentos realizados por la Comisión Europea con el objetivo de aportar nuevas soluciones públicas y políticas para afrontar las necesidades y desafíos que plantean los grupos migratorios hacia Europa. Los cinco reglamentos afectan a todas las fases de la gestión del asilo y la migración, el control de las llegadas irregulares, la toma de datos biométricos, los procedimientos para presentar y tramitar las solicitudes de asilo, las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo, la cooperación y solidaridad entre Estados y la gestión de las situaciones en crisis. Se espera que las nuevas normas, a punto de ser adoptadas, harán el sistema europeo de asilo más efectivo e incrementarán la solidaridad entre los Estados miembros reduciendo la carga de aquellos Estados de primera entrada en los que se concentra la mayor parte de la inmigración. Tras más de tres años de negociaciones, se prevé que el pacto será adoptado en Bruselas este mes. Por la importancia de este tema, contamos con unos intervinientes de lujo. En primer lugar, con Bárbara Benuscova y András Fabricius, ambos de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, que nos presentarán el pacto. Desde Navarra, Marisol de Lanava, directora general de Políticas Generatorias, nos contarán las políticas y acciones para la integración acogida que se llevan a cabo de Navarra y, además, nos informará sobre los proyectos europeos en los que actualmente participa nuestra comunidad. Tras un breve debate, hará la clausura de elementos Sergio Pérez, director general de Acción Exterior. Esta sesión es la cuarta de las formaciones organizadas por el Departamento de Memoria, Penitencia, Acción Exterior y Izquierda, desde su delegación ante la Unión Europea. Con ello, como decía al principio, tratamos de acercar la realidad europea y la hacemos más asequible, porque el tipo de sociedades que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso que defiende Europa. Gracias, por lo tanto, a los y las ponentes que hoy nos acompañáis y a todos vosotros por resistir a esta jornada, que aún seguro va a resultar muy ilustrativa y que esperamos que se vea también enriquecida con vuestra participación. Es que recasco, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pasamos ahora a la presentación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo por Bárbara Benuscova y Andrés Fabrichos. A ver, tú, Navarra. From Navarra, we count with… Bueno, tenemos a… Contaremos con Marisol de la Nava Martin, que es directora general de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra, que nos va a contar sobre la normativa y acciones en Navarra. Adelante. No te oímos, Marisol. Un momento que comparta la pantalla. Sí, ya. Vale. Mira, quería empezar por contextualizar el tema. En unos datos, bueno, sobre todo comparativos entre Europa y Navarra, porque viéramos diferencias. Las migraciones constituyen una realidad histórica y social inherente a ser humano, con impacto en la sociedad europea, en su economía y en su cultura, como reconoce la Comisión Europea en su comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Relativo al Nuevo Pacto sobre Migraciones, y así lo de 23 de septiembre del 2020. En este sentido, y dentro de la misma comunicación, se señala que la tarea a la que se enfrenta la Unión Europea y sus Estados miembros, sin dejar de ocuparse de las necesidades más urgentes, es constituir un sistema que gestione y normalice la migración a largo plazo y que se base plenamente en los valores europeos y en el derecho internacional. Navarra, por su parte, también lleva inmersa en la fluctuación de movimientos migratorios nacionales e internacionales un largo periodo de tiempo, siendo la tendencia de las migraciones internacionales a corto y medio plazo creciente, cosa que yo creo que tenemos en común con el resto de Europa. Según la base de datos de Eurostap, la población que vivía en la Unión Europea en 2022 ascendía a 446,7 millones de personas y de ellas 38 millones habían nacido fuera de la Unión Europea, lo que supone un 8,51%. Según los datos oficiales definitivos del Censo Anual de Población a 1 de enero de 2023, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, casi el 18% de la población navarra es de origen extranjero. Desde el 2021, en Navarra, el porcentaje de población de origen extranjero se ha incrementado un punto y medio, pasando de 108.522 personas a 120.373, de distintos orígenes y de diferentes culturas, además. Cabe señalar, no obstante, que la sociedad navarra se beneficia de dichos procesos migratorios, no solo por su aporte social y cultural, que esto es obvio, sino que además esta población migrante contribuye a nuestro desarrollo económico, tal y como pudo objetivarse en el informe sobre impacto económico y demográfico de las personas migrantes en la comunidad foral que elaboró el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia el pasado mes de enero del 2023, en cuyas conclusiones se destaca que Navarra recibe de la población migrante el doble de lo que invierte en la misma, el doble. Por cada euro neto que la comunidad foral de Navarra invierte en políticas y servicios públicos utilizados por la población migrante, la economía de la comunidad foral recibe dos euros. Creo que es un dato impactante y que tenemos que tener en cuenta también de cara a las políticas migratorias en toda la Unión Europea. También contribuyen estos movimientos migratorios internacionales a paliar los retos demográficos de nuestra comunidad. De acuerdo con el mencionado informe, las migraciones aportan un saldo neto de más de 7.000 habitantes al año que frenarían el envejecimiento de la población e incorporarían efectivos que contribuirían a la natalidad, al incremento de nuestra natalidad. Esto viene a generar un factor de equilibrio demográfico ante la tendencia al aumento de la tasa de dependencia por envejecimiento de la población autóctona de Navarra. Bárbara y Andreas nos han expuesto cuáles son los principales objetivos, los principales retos que se marca el nuevo pacto europeo. Pero desde la perspectiva de un ámbito territorial regional como es la comunidad foral de Navarra, nuestro ámbito competencial, la parte que nos correspondería, se centra principalmente en las políticas de integración eficaces. Y en este sentido, el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias basa su acción en el reconocimiento a la contribución de la población migrante en Navarra. También a la defensa de los derechos humanos, que creo que habéis comentado en vuestra exposición, y va a insistir en un trabajo que se inició ya en la anterior legislatura para contribuir a que Navarra sea un territorio referente en la acogida de personas migrantes, en el respeto a la diversidad, la convivencia intercultural como marco relacional de nuestra sociedad, y también, y de manera muy importante, en la lucha contra el racismo y la xenofobia. A tal fin, define su planificación estratégica a través de tres documentos, de tres planes y estrategias. El plan Navarro de acogida a las personas migrantes, el plan de lucha contra el racismo y la xenofobia, y la estrategia Navarra de convivencia intercultural, que desarrollan los ejes fundamentales de la acción de esta dirección general, que represento, de políticas migratorias, y cuya consolidación en la estructura del propio gobierno de Navarra ya afianza la imagen de Navarra como una comunidad comprometida con toda su ciudadanía, independientemente de su origen, racialización o etnificación. En este sentido, las políticas migratorias del gobierno de Navarra están haciendo especial hincapié en distintos aspectos. En primer lugar, en favorecer la acogida y el acompañamiento de las personas migrantes a través de servicios públicos ya implantados, como es el servicio de información y orientación básica en materia de migraciones, el servicio de asesoramiento en materia de extranjería, de manera que las personas migrantes puedan acceder a una situación administrativa regular que facilite la consecución de una participación plena en la vida económica, social, política y cultural de nuestra comunidad, el servicio de mediación e intervención comunitaria intercultural para generar nuevas formas de relación social que complementen la diversidad cultural para consolidar una verdadera cohesión social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía navarra. Señalar que estos dos últimos servicios se encuentran incluidos como prestaciones, además garantizadas, dentro de la cartera de servicios sociales de Navarra, cosa que es importante destacar porque, de alguna manera, deben de garantizarse a la población que los demanden. Reconocer el trabajo y el protagonismo también que en Navarra tienen las entidades sociales y las asociaciones de personas migrantes en los procesos de acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, entendiendo su diversidad estructural y organizativa, así como la oferta de actuaciones que realizan para dar una mayor respuesta, pero también más diversa, a estas necesidades que plantea la población. Así, se ofrecen distintas vías de financiación para estas entidades, atendiendo precisamente a esa diversidad. Y cuando el planteamiento que hacen y la propuesta que nos hacen requiere una mayor estabilidad y continuidad en el tiempo, pueden acogerse a unas convocatorias de subvenciones plurianuales, pero cuando su oferta es más puntual y se circunscribe a un año concreto, también pueden concurrir a convocatorias anuales que ofertamos. Queremos también desde Navarra prestar especial atención a esas personas o a esos colectivos de personas migrantes que requieren una mayor intensidad en las actuaciones públicas para promover su desarrollo integral. En este sentido, estamos hablando, por ejemplo, del caso de las personas de la población joven migrante que viene a Navarra con o sin apoyo familiar, pero que requieren una especial atención para alcanzar una plena ciudadanía en los ámbitos social-relacional, cultural, deportivo, económico y laboral, contribuyendo así al enriquecimiento de la sociedad de acogida. En este sentido, además de mantener un servicio como el de Quidea, que es un servicio de atención integral a personas jóvenes no acompañadas de 18 a 23 años y que en breve vamos a reforzar, se consolida también el trabajo con otros programas y otras actuaciones tendentes a favorecer la acogida y el acompañamiento en los itinerarios de inclusión que precisa este colectivo. En algunos casos, con colaboraciones con entidades, como sería el programa LAMBEC, que desarrolla una asociación llamada Lanchotegui Aquí, o programas de mentoría social, como el proyecto Ruiseñor, que desarrolla la Universidad Pública de Navarra desde hace tiempo y con el que esta dirección general colabora. También formaciones para mejorar sus competencias lingüísticas, algo que continuamente están demandando y en el que trabajamos en colaboración, por ejemplo, con la UNED, pero también con entidades o asociaciones de la comunidad. Sería el caso también de un colectivo especial de atención, el de las familias de origen migrante en situaciones de vulnerabilidad, ya sea porque salen de manera abrupta de programas de asilo y refugio y deben enfrentarse a un proceso de autonomía inmediato, en cuyo caso consolidamos en Navarra un programa de transición que se dirige a estas familias o ya sea porque hay situaciones en las que se encuentran las personas que están ya en asilo y refugio y queremos seguir apostando por un programa de patrocinio comunitario porque supone la materialización de la responsabilidad y el esfuerzo compartido interinstitucional, en este caso a nivel europeo, a nivel foral, pero también a nivel municipal. E incluye incluso a la sociedad de acogida para encontrar soluciones colaborativas a los movimientos de las personas refugiadas de una forma más eficaz, más equitativa, más comunitaria pero también más justa. Queremos también seguir incidiendo en el apoyo a las familias que han elegido Navarra como su hogar y que de alguna manera lo consolidan reagrupando además a sus hijos y a sus hijas. Habitualmente población infantil y adolescente que a su llegada necesitan elaborar su propio duelo migratorio y su proceso de adaptación personal, familiar, social, cultural y educativo en un nuevo territorio. En este sentido queremos avanzar en el refuerzo y en la estabilización de un programa de acompañamiento a familias transnacionales en los procesos de reagrupación familiar que está siendo de mucho interés y que seguimos analizando. Y luego creemos que uno de los retos prioritarios de la sociedad navarra pero también de toda la sociedad europea es la convivencia intercultural y en este sentido la Dirección General de Políticas Migratorias ha venido trabajando en la creación de una red de figuras técnicas de convivencia intercultural y de lucha contra el racismo y la xenofobia que denominamos Red Tecir con el fin de llegar a diferentes zonas y entidades locales de nuestra comunidad. Se pretende con esta red abordar la convivencia intercultural como un marco relacional necesario en una sociedad diversa e intercultural como es la sociedad navarra así como la plena inclusión social de la población de origen migrante desde una perspectiva de colaboración y coordinación de trabajo entre las diferentes administraciones las entidades sociales y vecinales que operan en cada uno de los territorios para ello y para dar una mayor estabilidad a esta red Tecir e incrementar su financiación a más municipios hemos puesto en marcha este año una convocatoria plurianual de subvenciones para las entidades locales de cara a que puedan dar continuidad a estas figuras más allá de un año reto reto al que contribuyen también a diario las asociaciones de personas migrantes y las entidades sociales desde su trabajo diario las asociaciones de personas migrantes y las entidades sociales incrementan también su apoyo a esta función de trabajar la convivencia intercultural no solamente desde la administración sino también desde la propia sociedad activa y en este sentido también existen convocatorias dirigidas a subvencionar proyectos y actividades de sensibilización de convivencia intercultural y de lucha contra el racismo y la xenofobia dirigidas a ellas en cuanto a la lucha contra el racismo y la xenofobia en Navarra tenemos consolidado ya un servicio de atención a víctimas de racismo y xenofobia como un espacio de denuncia de protección pero también de acceso a la reparación de las víctimas de discriminación por origen étnico o racial además este año abordaremos con la aprobación de un decreto foral que configura la organización y el funcionamiento del Consejo Navarro de lucha contra el racismo y la xenofobia se trata de un órgano consultivo y de participación superior en la administración foral en materia de discriminación por origen étnico racial de acuerdo con lo establecido en la propia ley de lucha contra el racismo y la xenofobia y bueno esto es un poco el resumen casi acelerado yo creo que he ido dando de los ámbitos en los que estamos trabajando desde la Dirección General de Políticas Migratorias en relación con el tema de migración y asilo decir que la financiación europea que recibe Navarra tiene su utilidad precisamente en estas políticas que he descrito y que se están desarrollando y me he pasado toda la esta sin pasar las diapositivas ya me perdonaréis bueno sí que aquí las diapositivas que he preparado y que bueno que las podéis compartir son un resumen de los proyectos europeos en los que estamos participando a través de distintos fondos este primero leuvelón es un recibe financiación a través del fondo de asilo migración e integración y lo que hemos intentado o lo que estamos intentando desarrollar con esta financiación es una hoja de ruta para la integración inclusiva de la juventud migrante en Navarra el objetivo de este proyecto de este programa es mejorar la inclusión socioeconómica y el sentimiento de pertenencia de la población migrante mediante el desarrollo de estrategias de integración regional basadas en un sólido enfoque intercultural otra otra de las de los proyectos que estamos desarrollando es un proyecto de playing for refuge a través del Erasmus plus cuyo objetivo es apoyar la inclusión social de personas refugiadas y su integración en la sociedad navarra a través del deporte concretamente a través del béisbol y el softball desarrollando un programa piloto de actividades de béisbol inclusivos y espacios de convivencia participativa y social entre personas refugiadas y comunidad de acogida contamos en este caso además con la colaboración de la federación navarra de béisbol y softball la comisión española de ayuda al refugiado CEAR Cruz Roja y además contamos también con el apoyo de la real federación española de béisbol y softball y el instituto navarro de deporte y las experiencias están siendo bastante positivas en este sentido en cuanto al CEAR QSN bueno es un fondo es un programa que se financia a través del fondo de asilo inmigración también con el mismo objetivo de mejorar los resultados en la integración de personas refugiadas en Europa ampliando reforzando y sosteniendo los programas de patrocinio comunitario al tiempo que se consolidan los planteamientos en el marco más amplio de resentamiento europeo y las vías complementarias bueno es un programa interesante porque en este momento solo dos administraciones públicas están participando en programas de patrocinio comunitario una es el gobierno vasco y la otra es el gobierno de Navarra y está siendo de interés bueno poner en marcha desde desde el apoyo también de administraciones regionales en colaboración además con entidades locales este tipo de proyectos que favorecen la inclusión de la población refugiada en un territorio concreto puesto que las administraciones locales son las que están implicadas en el mismo y bueno por último y para terminar desde el Fondo Social Europeo estamos financiando varios de los programas que antes he mencionado como el servicio QIDEAD y gracias a ello podremos ampliar las plazas de apoyo a jóvenes migrantes el convenio Prometeos con la UNA las subvenciones a entidades sociales para proyectos de acogida y el propio servicio de información y orientación básica en materia de migraciones y con esto pues ahora sí he terminado Muchas gracias Marisol por toda la información sobre Navarra y ahora tenemos unos pocos minutos para preguntas hemos recibido tres las leo por orden de llegada una entiendes para Marisol y es te preguntan si se está haciendo algo en Navarra para desatascar la enorme espera en extranjería para obtener visados Pues más allá de las conversaciones que estamos manteniendo con el ministerio incluso con la propia oficina de extranjería y alguna experiencia piloto que estamos desarrollando no porque no es nuestro tema de competencia quiero decir sí que nos transmiten que están trabajando en ello pero no podemos hacer nada más que transmitir la preocupación por el tema de la lista de espera que está habiendo sí que tenemos un programa que desarrollaremos en breve con el servicio navarro de empleo en cuanto a la consecución de unos permisos de primero de residencia y luego de trabajo a través de permisos de formación pero como experiencia piloto y que van a ser tramitados en un breve espacio de tiempo queremos desarrollar algunas experiencias pilotos con ellos para ver si a partir de las mismas podemos también al menos en temas y en como son los formativos que los jóvenes y las jóvenes que han llegado a nuestra comunidad nos están demandando continuamente bueno pues podemos desatascar de alguna manera esa lista o al menos paliarla muchas gracias now a question for Barbara and Fabricius the question is you already answered that but maybe as a quick reminder the estimated dates of publication and adoption of the new pack yes so so basically the next steps are on Wednesday the 10th of April so next Wednesday there will be a vote in the European Parliament in the plenary on the pact following which so on this day in terms of communication there will be a press conference there will be a statement published and some material as well on our website DG Home so that's the first part but then the very important procedural part is also that the Council of the EU adopts as well this provisional agreement so and that's the formal adoption for this we don't have a specific date but it will be very shortly following the 10th of April and there's another question for you too and it's how will you attract talent to the EU if the visa procedures are so slow and difficult it's impossible to get talented people and ask them to wait three to six months to come to work in the EU for example Navarra in Spain is the slowest immigration facility to approve a visa six months nobody can wait that long I think I mean it's a very good question of course and the process this is of course in the hands of member states to grant visas so that there are challenges in terms of timings but just to mention that for example with what we mentioned earlier about the talent pool as part of that the processes and everything would be smoother because actually the person could apply already from outside of the EU for the job and that's when all the process starts so in that sense that's novelty because currently you cannot apply from outside of the EU for a job in the EU you need to be in the EU and have already a work permit so yes so in that sense once this enters into force and the platform is developed then it will be a big milestone in this front and a last question so that we make it very long from an EU process level how do you treat and manage situations at the local and state level that include systematic violations of human rights through a non-application of international treaties and standards established at the EU level if there are systematic violations of human rights and non-application of international treaties or EU law and the question like is the guardian of the treaties and EU law so cushion can launch infringement procedures against the member state if there are violations of fundamental rights so I think so with this we took can I say one more thing just to say valet muchas gracias voy a cambiar en español porque es un poco más informal solo para decir que tenemos en la dj home tenemos la newsletter que podría ser interesante que ustedes y sus colegas se puedan suscribir porque con eso reciben todas las noticias y todo lo que es actualmente importante directamente en su email eso es más o menos una vez cada dos meses que lo mandamos entonces van a recibir también la también la presentación y ahí también es este 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 link para suscribirse que está al final en el último último slide pero también vamos a ver si lo podemos postear aquí y si mi colega genial lo está vale así lo podemos también compartir con los exacto exacto con placer perfecto muchas gracias que bien muchas gracias por todo bueno pues vamos ya cerrando el webinar para no pasarnos mucho del tiempo y para ello contamos con Sergio Pérez director general de acción exterior de Navarra ahora buenos días de gono good morning thanks very much andreas and bárbara for your participation here in the seminar today we are very grateful about having you here and having been explained the future legislation that will come and we will expect next week the 10th of April as you already mentioned it and of course it will be be a pleasure to include the subscribe button or the newsletter in our publications after this seminar that has been recorded and of course we will deliver to our audience thank you thank you to Marisol of the Nava compañera director general of políticas migratorias of the of navarra that has explained with clarity and with precision the different políticas that we have been going to go to the government of navarra and that are going to continue as we have explained and in some points even to reforzarse because has considered this government and because it is the importance that it is important for us for the of navarra and as we have seen a europe This is a seminar as the vice president in his apert organized by the delegation of rusellas because our objective is the European 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 is to approach the European 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 and to know the different normatives in this case plans strategies and projects and to the same to Navarra to the European European We have seen a clear example through the General of Políticas Migratorias in cases concretes of various European European in which are participando financiados con fondos Erasmus Plus con fondos Amid y que son claro ejemplo de buenas prácticas de buena política llevada a cabo por los gobiernos regionales a la hora de alinearse con preocupaciones europeas como hemos visto y nos parecía muy interesante organizar porque desde la delegación organizamos seminarios cada mes o cada 15 días en función de la disponibilidad sobre diferentes temas sobre eficiencia energética sobre medicina personalizada sobre sectores estratégicos importantes para el gobierno de Navarra y nos parecía importante también hacerlo sobre esta temática sobre el pacto de migraciones y las políticas europeas relacionadas con políticas migratorias porque precisamente nos encontramos también en la antesala de unas elecciones europeas es decir el 9 de junio estamos llamadas la ciudadanía a votar en las próximas elecciones europeas y en función del resultado de los votos saldrá una nueva comisión un parlamento europeo que luego compondrá la comisión o los miembros de la comisión pues cada voto cuenta y cada voto es útil para dar a conocer la participación ciudadana en cada una de las políticas que se llevan a cabo entonces sirva también un llamamiento pues para que aquellas políticas que consideremos que se tengan que mantener o que se tengan que potenciar o de las cuales tengamos que tener pues bueno un alineamiento con las mismas pues se vea reflejado luego en la participación ciudadana en los votos a través de las elecciones europeas es un poco el papel de la dirección general de acción exterior ayudar a comprender las políticas europeas organizar este tipo de formaciones que están incluidas dentro del plan de acción exterior 2021-2024 y que este año tendremos que estamos ya trabajando en la renovación bueno primero en la evaluación del mismo y luego en la creación del siguiente plan de acción exterior es un año o bueno una legislatura muy intensa en temas de acción exterior porque son tres presidencias europeas lo que estamos ahora mismo liderando en primer lugar la alianza de regiones de automoción el gobierno de Navarra lidera este lobby de 36 regiones europeas en el sector de automoción también lideramos la euroregión Nueva Quipena y Navarra organismo de cooperación transfronteriza hasta 2026 y por último la comunidad de trabajos y los lideraremos durante estos dos años muestra también de la política del gobierno de Navarra como hemos dicho la dirección general de políticas migratorias pues también la dirección general de acción exterior es una apuesta política de los socios de gobierno y es por ello por lo que organizamos este tipo de formaciones y continuaremos haciendo las mismas con otras temáticas y con otras participaciones de los departamentos así que no me voy a extender mucho más para poder desearos un buen fin de semana y que empecéis ya vuestros días de descanso pero recordaros que el siguiente que organizamos la siguiente formación es una formación muy especial porque lo haremos precisamente sobre el tema que comentaba al principio sobre las elecciones europeas sobre la participación el fomento a la participación en las elecciones europeas con el voto que sea con la ideología que cada uno tengamos en nuestras casas pero fomentar la participación porque es muy importante participar en el sistema democrático que es este tema de las elecciones contaremos además con un ponente de lujo tendremos a Jan Meduch el director general de comunicación del parlamento europeo y bueno pues os animamos a acercaros a todas aquellas personas de Navarra pues a la dirección general a Jurob Daide que es la ventanilla única de información sobre Europa a que participéis en el webinario a que pidéis materiales que disponemos para poder ofreceros para organizar seminarios o bueno eventos o cualquier acción formativa que queréis para fomentar la participación en Europa porque como digo siempre queremos más Navarra en Europa y más Europa en Navarra lo dejo aquí me despido muchísimas gracias Esquerri Casco thank you very much Andrea and Bárbara and it has been a real pleasure to be with you here today enjoy your weekend y Marisol muchas gracias también por colaborar y por participar y es un placer como siempre trabajar contigo bueno Beatriz por mi parte lo dejo aquí así que gracias thank you everyone hasta luego muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias